¡Hola Amiguis! ¿Cómo estás? Feliz fin de semana, ya el cuerpo lo sabe. Y hoy, si quieres saber esos 5 tips que me han ayudado muchísimo al crecimiento de mi melena en este par de meses, quédate aquí hasta el final porque te voy a comenzar a arreglar todos esos tipsitos que a ti te gustan y a mí me encantan, ¡ya! El primer tip, Amiguis, es que trates de llevar una vida saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Toma un poquito más de agua, sabes que lo normalmente estipulado son 7 vasos al día, eso depende de tu tamaño, tu edad, pero eso es lo que todo el mundo recomienda, sobre todo los especialistas, para llevar una vida saludable. También trata de incorporar en tu vida un poquito de ejercicio, poco a poco vas manteniendo. He notado que cuando sudamos liberamos toda esa toxina y nuestros folículos pilosos se ven grandemente beneficiados, creenlo que sí, o también interna. Los alimentos que puedes consumir para ayudar al crecimiento del cabello son el salmón, todo tipo de pescados, puede ser tilapia, etcétera, las proteínas magras son excelentes, el huevo contiene mucha proteína y ácidos grasos, al igual que todos estos alimentos que te he mencionado, y las porciones más o menos al día deben de ser de 3 porciones que van a ser del tamaño de tu mano. Eso también lo puedes consultar con algún nutricionista o algún especialista sobre el tema, notarás una gran diferencia en el crecimiento de tu cabello. Ahora, el siguiente tip, y no menos importante, es que nos relajemos. No podemos estar estresadas midiéndonos a cada rato el cabello, viendo qué va a pasar con mi cabello, tenemos que tomar las cosas relajadas porque esto influye también al crecimiento del cabello. Inclusive, mientras más estresados estemos, menos el cabello va a crecer. Esto es algo que debes tomar en cuenta y ponerlo en práctica, amiguis. El tercer tip, amiguis, es que esto aplica para todo. Si tienes el cabello alizado, lo tienes lacio o lo tienes rizado, este es un tip que yo creo que es la mamá de todos. Es usar tratamientos profundos o mascarillas. Si te gusta irte por la vía natural, puedes irte por la vía natural o puedes utilizar un producto, no tienes que compartir tantos productos, uno solo que es una mascarilla. Invierte siempre en una buena mascarilla profesional y trata de hacerte tratamientos o mascarillas profundas una vez al mes. También, cada semana algo que tiene que estar en tu rutina es incorporar algún tipo de tratamiento, sea natural o no. Cabello rizado o alizado, depende a partirse de medio a puntas. Esta es nuestra parte muerta totalmente del cabello y lo que va creciendo solamente son las raíces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proteger todas estas partes que van creciendo y la forma de protegerla es cuidándolo, cuidándolo, dándole mucho amor, mientras que va pasando el tiempo y el cabello va creciendo. Esto en otras palabras sería retener la longitud de tu cabello que lo que va a hacer es que se va a traducir en un cabello largo con el tiempo. Eso que el cabello rizado y el cabello afro no crece es un total mito, lo que pasa es que nuestro cabello necesita más cuidado y darle más atención que los otros tipos de cabello, sobre todo los lisos tipo 1, están diseñados genéticamente ya, por decirte en un lenguaje coloquial, para crecer y crecer, como siempre yo le digo, no, Rapunzel. Ahora vamos al segundo tip y no menos importante, aquí se llama el estilo protector. De esto no he hablado mucho a profundidad aquí en el canal, pero eso significa guardarnos el cabello, protegernos el cabello, ya sea que estás en transición, eres cabello rizado o tienes el cabello alisado. Es lo que vamos a hacer aquí. Si tienes el cabello alisado, porque no me he olvidado de ustedes mis muñecas, vamos a hacer video para ustedes también, porque ustedes son parte de lo saludable y aquí hay un consejo para todos. Es que minimiza el uso de calor si lo tienes alisado y minimiza anualmente la cantidad de alisado que te harás. Si te haces 5 alisados, trata de hacerte 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 2 alisados o hasta 1 alisado al año y verás que tu cabello va a crecer y no vas a perder la longitud porque este cabello también se rompe y ese es el gran problema. Mientras más se rompe, más tienes que cortar y por eso es que nunca ves ningún tipo de resultado. Nosotras las Curly lo que tenemos que hacer es que mientras que el cabello va creciendo, si lo puedes lucir con un estilo así como lo tengo yo, pero tratar de tener un balance. De repente en la otra semana te lo recoges y siempre al momento de dormir hacerte una piña o un moño alto, protegerte con un gorrito para que el cabello no esté volando. Esto con el ambiente, el roce con la misma ropa, trata de tener cuidado con el estilo de ropa que vas a utilizar porque de repente se te puede enganchar el cabello y eso es una locura cuando pasa eso. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que el cabello Curly muchas veces no crece todo de igual forma. Va a haber unas partes de tu cabello que van a tener otra textura o van a crecer de diferente forma a un nivel más bajo o más lento. Por lo menos este es el que ustedes ven aquí, este pelito que está aquí, este pelito siempre ha sido mi talón de aquí. ¿Y qué pasa? Este cabello es un 4A. En esas áreas de repente que son problemáticas de crecimiento, dale más amor e incorpora tratamientos de proteína un poquito más seguido, cada 15 días. Aquí simplemente en esta área y vas a ver que tu cabello va a detener la longitud y vas a ver su crecimiento. Por último a las chicas que están en transición, que no pandan el cúlico, háganse los Curly Formers que hay aquí en el canal, traten de hacerse de repente unas trenzas, recójanlo. Utilicen estas técnicas con los rolos y háganlo sus mejores aliados. No se estresen tanto si esta semana no te salió el rizo perfecto, si no puedes salir simplemente cumple con lo que te dije en el paso anterior y recógete tu cabello y listo. Voila. Trata de nivelar, relajarte que el cabello va a crecer. Creo que sí, que lo vas a lograr. Todo está aquí, sobre todo más cuando se está en la transición. ¿Ok, amigos? Y el último tips que te doy, esto va también para todas, no importa el tipo de cabello que tengas, el método de inversión. La próxima semana te voy a dar todos los tips que necesitas para que veas cómo lo hago yo y que de verdad funciona porque realmente fue un método que pasó la prueba y me gustó. No me atreví a hacer el reto del huevo, el reto de todo. Ustedes aquí abajito coméntenme qué quieren añadirle a este tema del crecimiento del cabello. Les he compartido mi experiencia, mi conocimiento, lo que yo he hecho, lo que me ha funcionado. Comparte aquí conmigo cuáles son esos secretos que te ayudan al crecimiento del cabello y dime si el cabello te crece perfecto, todo el mismo nivel, todo. Déjame todos esos comentarios aquí que a mí me interesa saber de ti y conocer también. Esto es todo por hoy. Te mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.